Lo que estamos haciendo es darle el destino final, la destrucción de la mercadería secuestrada de diferentes comercios, supermercados, autoservicios, que durante estos 5 días de trabajo de los compañeros de la subsecretaría en tareas de fiscalización y control, han retirado, decomisado de estos comercios por no estar apta para el consumo, mercadería vencida, que en una cantidad superior a las 8 toneladas, en conjunto con la Municipalidad de la Ciudad de Formosa, quien es la responsable del destino final y la destrucción de la mercadería, estamos aquí en este lugar dando por finalizado este procedimiento. Y también es importante resaltar el rol que muchos consumidores han tenido para poder lograr esta tarea, hacerla efectiva, haciendo las denuncias de los lugares donde detectaban, había en góndolas o en depósitos mercadería vencida. Esta mercadería se retiró, no solamente de las góndolas que estaban disponibles para el consumidor, para ser compradas o adquiridas, sino también en los depósitos de estos establecimientos, hacia donde el personal de la subsecretaría fue, retiró la mercadería, en muchos casos se procedió a la clausura de estos locales y siempre con el objetivo claro de priorizar la salud por sobre el interés de algunos comerciantes en este momento tan particular, lucrar con la necesidad del pueblo formoseño, empeñados en cumplir la decisión de nuestro gobernador que en medio de esta pandemia prioriza la salud de todos los formoseños, prioriza también la garantía para que todos tenemos el acceso digno, no solamente a la salud, sino a los alimentos, que lo paguemos a un precio justo, pero también las condiciones de estos productos deben ser aptos para el consumo. Es importante el precio, pero la salud en este caso no tiene precio y se actuó en consecuencia en estos lugares.